Hola, bienvenido de nuevo a Gisela, es un placer. Hoy vamos a hacer una sopa porque ya va siendo hora de que también vayamos reciclándonos un poquito, que nos vea el veranito que se ha ido hace como hace una semana. Y venga pescaditos fritos y venga cervecita, así que ahora tenemos que rebajar un poquito las grasas que hemos obtenido durante este verano. Vamos a hacer una sopa minestrone, es una sopa típica italiana de verduras. Y os voy a decir los ingredientes, es muy fácil. En esta ocasión vamos a hacer una sopa bastante suculenta, vamos a echar de 2 cebollas, estas son frescas, un calabacín, le vamos a echar como 5 o 6 tallos de apio, 2 puerros hermosos y 4 o 5 zanahorias. Va a llevar aceite para sofreír un poquito la verdura o las hortalizas, sal, pimienta, 2 litros de caldo de pollo o de verdura como os guste, le vamos a echar 100 gramos de pasta, esta pasta le podéis echar hélice, siempre que sea pasta corta. Hay gente que le echan también espagueti, pero a mi me gusta más la pasta corta para la minestrone. Va a llevar 300 gramos de bacon o panceta y después va a llevar también al final, para servir, un poquito de queso parmesano recién rallado. Después, con el calor de la sopa, el queso se derrite y se van cogiendo cucharadas de sopa e hilos de queso. Y eso está buenísimo. Así que ahora, cuando ya tenga toda la verdura cortada, volveremos. Bueno, pues ya tenemos aquí la verdura cortadita, como estáis viendo. Se olvida deciros de que también lleva un tomate, un tomate gordo, bien madurito, ahí cortadito, chiquitillo, ¿vale? Para hacer el sofrito. Es como, vamos, que lo vamos a sofrir también junto con las demás hortalizas. Así que nada, ahora voy a echarle un poquito de aceite a la cocot, que hoy lo vamos a hacer en la cocot. Y, como ya esté el aceite calentito, vamos a empezar a echarle las hortalizas y vamos a comenzar a hacer nuestra sopa. He echado un poquito de aceite y he cogido un poquito de la grasa del bacon, para que coge un poquito de sabor también. Ya lo voy a sacar. Y ahora ya sí voy a echar todas las hortalizas. La cebolla, el puerro y la zanahoria van ahora. Y el lápiz también. Y ahora echamos el lápiz. Muy cortadito, muy finito, muy finito. El puerro lo he cortado en medias ratas. Ahora se se escribe todas las hortalizas. Bastante bien, hasta que queden cortadas. Y después, pues se echa el tomate y el bacon. Bueno, ahora ya veremos el fornero que ya sirve, ¿vale? Pues ha estado como 20 minutos a fuego medio, a fuego medio. Y ahora vamos a echarle el bacon. Que si no hay que echarle bacon, para que la sopa sea estrictamente de régimen, no se lo echéis. Ya podéis echar un poquito de jamón serrano o taquitos de jamón cocido. Ahora voy a subir un poquito más el fuego. Porque con las cocos no se puede tampoco cocinar el foco muy fuerte, porque coge mucho calor. Pero para sofreír un poquito el bacon, sí. Y ahora lo bajo. Bueno, ahora le he hecho el tomate. Y cuando ya esté un poquito salteado aquí con las verduras. Y ya que se haga el tomate con las verduras. Cuando ya esté hecho, pues ya empezaremos a echarle el caldo. No le voy a echar sal, porque ya el caldo lleva sal. Y el bacon también. Echa un poquitín, nada más al principio para que sudara un poquito la cebolla y el cuerro. Ahora le voy a echarle un poquito de pimienta. Para que tenga un poquito. Que está muy bueno. El calabacín lo voy a echar un poquitín, un poquitín nada más. Antes que la pasta. Porque en mi calabacín no me gusta que salga demasiado cocido. Sino que cruja un poquito. Y nada, ahora volveré junto al bacon. Y le voy a echar el tomate. Y en 5 minutos vamos a echar ya el caldo. Bueno y ahora ha llegado ya la hora de echarle su caldito de pollo. Ya está integrado lo que es el tomate con todos los demás hortalizas. Y ya vamos a volcarle los 2 litros de caldo de pollo. Y aquí lo vamos a dejar como media hora. Para que se cuezan todos los hortalizas. Ahora cuando empieza a hervir se deja como 20 minutos, 25, media hora. Cuando veamos que ya la zanahoria esté tierna. La tapamos. Bueno pues ya vamos a echarle el calabacín. Ya está tierna la zanahoria. Ha estado exactamente 20 minutos. Vamos a echarle la zanahoria, perdón, el calabacín y también la pasta. La pasta en 7-8 minutos se hace. Y el calabacín en ese tiempo también sale ya riquísimo. La vamos a dejar. Un poquito tapado. No me gusta tapar la pasta pero bueno. Quiero que se haga el calabacín pronto. Y ahora viene más tanto. Voy a hacer una cosita para acompañar a la sopa. He cogido una barra de pan de centeno. He hecho una rajita como podéis ver. Pero sin llegar abajo al fondo. Ahora he cogido un poquito de margarina. Como dos nueces de margarina. Y le he echado un diente de ajo muy picadito, muy picadito, muy picadito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un simple pan de ajo. Se le va metiendo un poquito de margarina por aquí, por las rajas. Por todas las rajas. Y después se envuelve en papel de plata y se mete en el horno un poquito. Y ya tenemos nuestro pan de ajo que le va a pegar muchísimo. Pues ahora volvemos. A la mantequilla. Bueno, todas no. Ha quedado mucha. Esta cantidad de mantequilla es por lo menos para dos barras de viena. Y nada, lo ponemos aquí en el papel de plata. Y lo ponemos en el horno a 220. Pues como cinco minutos. Pues ahora vamos a rallar el queso. La parmesana. Esto le ha dado un sabor muy bueno, muy bueno, muy bueno a la sopa. Pero bueno, yo el otro día también lo eché a Barty. Y también estaba muy rico, ¿eh? Le eché una lonchita así troceada a cada plato. Y ahora cuando ya lo tengo todo rallado, ya vamos a sacar, vamos a apartar ya la sopa. Que ya está, le falta. Vamos, ya la voy a apartar ya. La voy a apartar ya. Bueno, vamos a sacar la pasta. La sopa. ¡Uf! ¡Qué pesa! Hay que cogerlo todo con manoplitas de estas porque todo esto es de hierro. Bueno. Pues aquí está ya nuestra sopita en su punto. Ha estado ocho minutos. Ocho minutos ha estado en el fuego para que la pasta se hiciera... No del todo, del todo, del todo, del todo. Que queda al dente. Ahora vamos a emplatar. Que rico almuerzo para hoy. Siempre que hago minestrones me gusta hacer bastante porque nos encanta. Y estos platos hondos, que voy allá. Cabe un montón. Vamos a echarle su montañita de parmesana. ¡Ah, sí! A la cuchara. Y aquí tenemos ya el pan recién sacado del horno. Y nada, aquí tenéis la maravillosa, exquisita y riquísima sopa minestrone italiana. La auténtica, ¿eh? Esta es de auténtica. Se puede hacer de muchas maneras, pero esta para mí es auténtica. Así que nada, espero que os guste muchísimo. Que la hagáis. Ya conozco a algunas amigas que la han hecho y le han encantado. Como Mari y Maite, que os doy un saludo desde aquí. Os mando un saludo y un beso muy grande. Y nada, espero que la próxima vez os encante también el programa que vamos a grabar. Que tenemos ya en mente algunas cositas para la Navidad, ¿vale? Pues nada, buen provecho y adiós. Así y infrastrain con dentro, ¡ya está bien! ¡Abollamos, $1,000! Klập y ¡esh carne! ¿En po sisters con todo? ¡茹 �laje! ¡En la vuelta! ¡Vamos它的 al trabajo! Gracias por ver el video.